Esto que les voy a contar es algo que quizás muchos lo vean como un suceso demasiado fuerte, puede que otros lo vean como algo no tan grave, al final cada uno de ustedes tendrá sus conclusiones al respecto y espero me dejen en los comentarios si la persona involucrada tomó la mejor decisión o no. Hace unas semanas una suscriptora se puso en contacto conmigo para contarme algo que le tocó vivir hace un tiempo, esta suscriptora se llama Gabriela, ella me comenta que todo esto le ocurrió cuando ella acababa de cumplir 19 años, me dice que en ese momento sus padres estaban organizando una fiesta por el cumpleaños de su hermano menor Adán, el cual cumpliría 6 años. Gabriela me comenta que más o menos como unas 3 semanas antes de que su hermano cumpliera años, sus padres le dijeron que ella se encargaría de pagar algunas cosas para la fiesta, contratar un espectáculo, hacer los pagos de las mesas, en fin, todo eso, ya que sus padres trabajan de la mañana prácticamente hasta la noche y bueno, ella estaba más libre, por lo que le daban el dinero para que hiciera todos los pagos, le prestaban el auto para que ella pudiera ir a todos los lugares y moverse con comodidad de un lado para otro. Total que lo que me comenta Gabriela es que entre todas esas cosas que tuvo que rentar, comprar o apartar para la fiesta de su hermano Adán, estaba que tenía que dejar un depósito de un dinero a un lugar que se dedicaba a los espectáculos infantiles. En ese lugar su familia había contratado a una botarga del personaje Jorge el Curioso para que estuviera saludando a los niños que irían a la fiesta, para que se tomara foto con ellos y prácticamente solo era eso. La botarga estaría solo 2 horas en esa fiesta, no haría un espectáculo ni nada, solamente como ya les mencioné, estaría ahí conviviendo con los niños que estuvieran en la fiesta. Total que Gabriela va a este lugar, da un dinero y da sus datos como su nombre, su número de teléfono, correo y bueno, da la dirección del lugar donde sería la fiesta y listo, todo normal. Me dice Gabriela que pasaron los días y poco a poco todo fue quedando listo para la fiesta y cuando se llegó el gran día todo surgió muy bien. Gabriela me comenta que la fiesta se llevó a cabo en un jardín de eventos que rentaron, desde temprano ella y unos familiares ayudaron para acomodar todo y todo iba a la perfección. Cuando empezaron a llegar los invitados pasó una hora más o menos y llegó también aquella botarga de Jorge el Curioso, la cual dice Gabriela que estaba muy bien hecha, no se veía como aquellas botargas genéricas mal hechas que hay en fiestas infantiles que más que entretener llegan más bien a dar miedo. En esta ocasión se veía una botarga de muy buena calidad, el personaje se veía muy bien y por eso mismo rápido tanto su hermano como todos los demás niños que estaban ahí, se le empezaron a acercar para tomarse fotos e interactuar con esta botarga. Me comenta Gabriela que cuando la botarga de Jorge el Curioso ya estaba un poco más libre, cuando ya no estaban todos los niños ahí encima queriendo tomarse fotos e interactuando con ella, Gabriela se le acercó para tomarse una foto ya que en verdad le había parecido una botarga con un aspecto muy tierno, justo así me lo describe ella. Total, se toma la foto y dice que le pareció algo peculiar, que la botarga se le acercó un poco más de lo normal, incluso la abrazó de la cintura. Pero vaya, tampoco fue la gran cosa, simplemente pensó que igual y ella estaba exagerando. Total, después de que pasaron las dos horas de que la botarga iba a estar ahí en la fiesta, Gabriela platicó con una persona que venía con la botarga, le dio el pago final y todo bien. Estos se fueron del lugar y todo quedó ahí. Pero al día siguiente me dice Gabriela que ella recibió una solicitud de amistad a su Facebook personal y aparte una persona le dio a seguir en Instagram. A Gabriela esto se le hizo raro, dice ella que no aceptó a esta persona en Facebook ya que ahí tiene solamente a amigos que conoce en persona y a familiares. Pero en Instagram sí aceptó la solicitud porque ahí digamos sí permite que gente desconocida la siga. Total que pasó más o menos una hora y recibió un mensaje de esta persona que la acababa de seguir. Un mensaje bastante largo, diciéndole que desde que la vio no podía dejar de pensar en ella. Que nunca había conocido a una chica tan linda como ella, que si le podía dar una oportunidad de conocerse, vaya se notaba que era un admirador o algo así. Aunque más allá de que a Gabriela esto le pareciera lindo, ella me comenta que se asustó. Ya que cuando miró las fotos de esta persona notó que no lo conocía de nada. Aparte me dice Gabriela que esta persona era alguien como de 30 años más o menos. Y bueno, todo era muy raro, ya que por más que Gabriela le empezó a preguntar que si de dónde se conocían, él nunca le dijo. Trataba de ser misterioso o algo así. Simplemente le decía que ya se habían visto en persona, solo que ella no sabía. Total que la plática llegó a un punto donde Gabriela ya no le siguió el cuento y simplemente dejó de responderle. Esta persona casi cada 15 minutos le enviaba un mensaje nuevo, porque quería seguir con el juego de que Gabriela le preguntara que si de dónde se conocían y todo eso. Pero bueno, ella simplemente lo ignoró. Pasaron unas 2 o 3 horas y me dice Gabriela que de la nada sonó su celular. Era un número desconocido. Ella aún así contestó y justamente era este hombre. Él se presentó algo nervioso, le dijo que era la persona con la que estaba platicando por Instagram y le dijo que si no quería platicar con él un rato. Ya en este punto Gabriela estaba muy asustada, ya que nunca se imaginó que este sujeto tuviera su número de teléfono. Y aunque pensó en colgarle directamente, ya que le dio mucho miedo, mejor le siguió el cuento un poco más, solo para saber quién era. Y total que él nunca le quiso decir de dónde se conocían, simplemente seguía con lo mismo de que se habían visto en persona, pero que ella no sabía. Pero aún así le comentaba que él se había enamorado y quería que le diera una oportunidad de conocerse más a fondo. Vaya, todo era algo muy turbio según me lo comenta Gabriela. En un momento de la llamada, el hombre le dijo que si la podía ir a visitar a su casa y en eso Gabriela le colgó. Ya que notaba que este hombre era muy raro y tenía intenciones extrañas. Gabriela comenta que lo que a ella se le ocurrió en ese momento es ir al Facebook de esta persona, ya que aunque no le aceptó la solicitud, él tenía su perfil público. Escarbó en todas sus fotos y ahí encontró la verdad de este sujeto, ya que él tenía unas fotos con unas botargas puestas. Y en una de esas fotos aparecía con la botarga de Jorge el Curioso, la misma botarga que había estado en la fiesta de su hermano Adán. En resumen, este hombre obsesionado con Gabriela era nada más y nada menos que la persona debajo de la botarga de Jorge el Curioso que habían contratado para la fiesta. En este punto Gabriela se enojó mucho, ya que ella sacó la conclusión de que toda la información que ella dio en aquella compañía de espectáculos infantiles, este hombre la usó para encontrarla en redes sociales y bueno, también de ahí sacó su número de teléfono. Entonces era algo ya delicado, así que Gabriela fue a este lugar, le contó lo sucedido a la persona que estaba ahí de encargado. Y por más que ella les mostró los mensajes de las conversaciones a este encargado, él le dijo que si bien esta persona involucrada sí era su trabajador, era imposible que él hubiera obtenido los datos que Gabriela registró con ellos. Que porque nadie que no fuera el gerente tenía acceso a esos datos, que todo estaba con mucha seguridad, en fin, en pocas palabras se deslindaron del problema. Justo ese mismo día, ya en la noche, me comenta Gabriela que ella recibió un mensaje a su Instagram de este sujeto obsesionado con ella. Y literal, como película de terror, le dijo que él ya se había enterado de que se había quejado de él en su empresa, que le pedía una disculpa pero que aún así no podía dejar de pensar en ella. Y le dijo que incluso si ella quería, él podía irla a visitar a su casa e incluso que él ya sabía dónde vivía. Y literal después de eso, él le dijo la dirección exacta de la casa de Gabriela. Justo después de este mensaje, Gabriela ya muy asustada bloqueó a este sujeto, le contó a sus padres y estos en pocos días tomaron acciones legales ya que el padre de Gabriela es abogado. Así que rápido procedieron ya que era demasiada sospechosa la actitud de esta persona. Obviamente la empresa donde trabaja este hombre, al ver que ya había un proceso legal, tuvo que contribuir, dar información de esta persona y bueno, a día de hoy me dice Gabriela que todo está en un proceso. Lo poco o mucho que saben ahora de esta persona es que no está del todo bien de sus facultades mentales o al menos eso es lo que ellos han percibido. Pero bueno, aún está todo inconcluso y un tiempo más se sabrá en qué terminará todo. Pero tú qué opinas, ¿crees que Gabriela exageró en actuar legalmente contra esta persona por lo que le estaba haciendo? ¿O crees que hizo lo correcto? Si tú te pones en su lugar, ¿qué hubieras hecho? Es decir, si alguien random que fue botaria en una fiesta infantil de un familiar, de la nada ya sabe todo de ti y te empieza a enviar mensajes un tanto extraños e incluso a llamar a tu teléfono celular, ¿cómo hubieras actuado? Tu respuesta la estaré leyendo en los comentarios. En este momento te están apareciendo dos videos míos en pantalla, da click en alguno ya que muy seguramente verás algo completamente impactante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!